Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En todo el mundo a través de www.tvsur.co.cr Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como siempre, para mí en lo personal es un verdadero placer contar con mis invitados y en esta oportunidad me siento muy honrado de tener con nosotros a un dirigente, una persona que se ha involucrado en diferentes causas aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Y ahí estaremos hablando bastante con esta persona a la cual estimamos bastante aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Bienvenido, don Edwin González Jiménez. Gusto de saludarlo. Igualmente, don Franklin. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Lo veo o lo veo? Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien de salud. Sí, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Pues, don Edwin, inmenso placer de tenerlo en este programa Tras las Huellas de la Historia. Para mí es muy agradecido por la invitación y un saludo muy cordial para todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Dónde nace don Edwin? En San Ramón de Alajuela. ¿San Ramón de Alajuela? ¿Hace cuántos años? Hace 76 años. 76 años. Y unos tres meses, cuatro meses. Correcto. Sí. ¿Por qué se vino de San Ramón de Alajuela? Bueno, mi papá nos trajo en el 49. Apenas pasó la revolución. Ajá. Nos vinimos para acá. Yo tenía cuando eso... Seis años. Era muy pequeñito. Seis años. Sí, papá compró una finca en lo que se llama hoy Las Bonitas, de Pérez Celedón, San Rafael, en Canarias. Ahí se estableció y ahí empezamos a trabajar. ¿Se vinieron todos? ¿Se vino toda la familia? Toda la familia. Éramos tres y dos, cinco. Cinco. Sí, la familia de mí. Cinco. Sí. Sí, estaba muy niño. Ah, sí. ¿Su primaria dónde la realizó? ¿Dónde la hizo? Bueno, mi primaria, yo la inicié en la Escuela de Las Bonitas, de ocho años ya. De ocho años. Porque ahí fue, papá construyó un rancho, un rancho que por cierto yo le alcanzaba la paja, esa paja de caña, para empajarlo. Y el supervisor era Vinicio Víquez. ¿Víquez? ¿Cómo era? No, Vinicio era, bueno. Y ese aceptó la propuesta de mi papá para que se abriera una escuela ahí, ¿verdad? Ahí empecé, el primer lado, con ocho años ya. Con ocho años. Ahí en La Bonita. Ahí, ahí estudié los primeros tres años. Luego me enviaron a Repunta y después de ahí a San Ramón, ¿sabes? Se van de unos tíos a vivir. Ahí saqué el sexto grado. Ya, de Bonita pasó a Repunta. A Repunta, sí. ¿Por qué motivo? Porque allá no se daba. Ah, ya, ya. Correcto, correcto, sí, señor. Y ahí pasé a San Ramón, en la hora de Washington, saqué el sexto grado. ¿San Ramón de? De La Juela. De La Juela. ¿Lo mandaron para allá? Sí, sí. Sí. Se andan vestidos, ahí estuve y ahí estudié hasta el sexto. ¿Don Edwin hizo la secundaria? No. ¿No? Yo me quedé con el sexto grado. Sí, correcto. Don Edwin, ¿qué recuerdo a usted de esa niñez? Este, le hago la pregunta porque las personas que le han antecedido a usted aquí en este programa, hablan de lucha, que antes era diferente, había que trabajar y trabajar, y había que ayudar a los padres y ayudarles a llevar el sustento a sus hogares. Entonces, ¿es el caso suyo? Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Para ir a las siete a la escuela. Por ahí, nada más para iniciar, después del proceso, salir de la escuela. Yo hacía la tarea en la escuela. De una vez la hacía. Les copiaban la pizarra, ¿verdad? Y ahí la hacía para llegar a la casa, dejar el cuaderno. Ahí era un cuaderno y un lápiz, lo que uno tenía nada más. Irme a dónde estaba papá, trabajando, ayudarle. Luego, en el día, claro, había que ir a buscar leña y alistar comida para los cerdos. Bueno, todo el proceso ese, me tocó hacerlo. Pero era uno feliz. Era uno feliz. No había problema. Ya después empiezan a nacer las situaciones que le gustaban a jugar fútbol, en mi caso. Sí, ya a eso iba. Ya va creciendo, ya es joven. ¿Y esa juventud suya? Ah, magnífica. Muy bonita. ¿Sí? Sí, porque se relacionó con mucho trabajo, sí. Pero con muchas satisfacciones en lo que era el fútbol. Y me gustaba mucho y no era tan, 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 ¿verdad? Ajá. Pero de ahí la disfrutaba uno. Viajaba uno mucho a caballo a jugar. A mí me tocó ir a jugar a Pejibaya, a la Sierra, aquí al Ceibo, a reforzar equipos. Iba uno a caballo y regresaba en la noche. No había problema a uno. Le hacía y le hacía. La movía. Ah, sí, sí. Movía la guayaba. Sí, sí, más o menos. Sí, sí. Entonces me tocó todo eso. Y después hay que decir en el campo, voltear con hacha, paliar, coger café, amansar bueyes, pues de todo. ¿Se casa aquí en Pérez Celedón? Correcto. Sí. ¿Está casado? Ya estoy divorciado. Ya está divorciado. ¿Cuántos hijos tiene, don? Yo, en el matrimonio, seis. Después hice otra familia, diez. Son dieciséis hijos. Dieciséis hijos. Yo siempre digo, ese es mi capital, porque ahí están solo uno, que usted sabe que falleció, ¿verdad? Sí, señor, sí. Cuarenta y cuatro nietos. Cuarenta y cuatro nietos. Y mis nietos yo creo que ya van como por quince o veinte o veinte. Que eso, me imagino que un diciembre, esas reuniones familiares, es inmenso eso. Sí, es inmenso, es claro. Qué bonito. Qué bonita la familia numerosa. Sí, claro. Es algo bello. Porque cuando eso, ya hay uno, 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 lo más que tenía eran valores y principios, ¿verdad? Y entonces no le preocupaba tanto el problema de ahora, ¿verdad? Que, por ejemplo, antes uno criaba a la familia, eso significaba el resultado del trabajo, ¿ya? En cambio ahora es diferente, ahora trabaja, porque hay que tener plata, hay que tener carro del año, hay que tener, ¿me explico? Entonces no se pueden tener muchos hijos. Es decir, ahí hay todo un tema que se puede hablar de eso. No para justificar el hecho de la familia que uno tiene, sino porque son realidades que se están viviendo. Estamos viviendo. Claro. De esos hijos, ¿cuántas mujeres tiene? Doce y cuatro hombres. Ah, ¿tiene más damas ahí? Más damas que hombres. Sí. Sí. Pero gracias a Dios todos, todos tienen por lo menos donde vivir, tienen su profesión, tienen, pues, viven bien. Es decir, yo digo bien mientras Dios lo tenga a uno con salud y tenga a los hijos bien y esa cosa. Ha desarrollado su vida, bueno, aspecto familiar, aspecto laboral. Le decía al inicio que lo veo muy, muy, muy bien de salud. Eso nos alegra mucho. Mucho sabemos del trabajo que usted haya realizado en esta zona, en el cantón de Pérez Celedón. Si yo le dijera a ustedes, don Edwin, que devolviera el cassette hacia atrás, ¿qué le ha quedado por hacer? Quizá siempre quedan cosas, ¿verdad? Pero también uno siente mucha satisfacción de que Dios se le haya acompañado en todas las cosas, ¿verdad? Eso, eso, para mí es fundamental. Yo nací, me crecí en el campo, después yo salí de ahí. Yo salí a manejar camiones. Cuando se gastaba de aquí, de San Isidro, al Mercado Central, 10 horas con un camión, con un poquillo de carga, ese tiempo yo lo pasé. Pues, estuve aquí en la carretera cuatro años, cuando se asfaltó Cartago, Canoas. Y ahí pasé a viajar a Centroamérica dos años, y al contrario, después en Tracopa, en Tracopa estuve cinco. Cinco años manejó tres buses, de veras. Y después en Musoc, ya fue la última empresa donde trabajé, me faltó un mes, algo así, para dos años. Fue cuando me fui otra vez a una finca, a Portrero Grande, de Buenos Aires. En ese tiempo en la Musoc estaba Juan Vicente Mora. Sí, Juan Vicente. ¿Era los moras? Estaba Arcadio, que era Arcadio que estaba. Arcadio, sí. Era el choferes, Juan Solano, Edwin Manguera. Con Edwin, con Edwin Monge, usted usa. Héctor. Pues, ya hace poco, este, tuvimos la oportunidad de conversar con don Edwin Monge en este programa. Ah, qué bien. Sí, 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 claro. Nos hablaba también de, de, del popular Héctor. Ah, Héctor, sí. Héctor vive ahí por donde, por Sagrada. Sí. Y por ahí vive, sí. Sí. Un día de esto me lo encontré en Motetes. Qué interesante, este, don Edwin, este, San Isidro, ¿cuántos años tiene de estar en el Valle del General? Bueno, aunque yo viví, sí, como 20 en San José, pero siempre esa relación con Pérez Celedón, ¿verdad? Sí. Y después en Buenos Aires también, y también esa relación. Sí, sí, sí. Ya aquí, venirme de allá, de Potrero Grande o de Buenos Aires para acá, hace 24 años, algo así, 25 años más, 24 años más o menos. Tom Edwin, ¿qué recuerda usted ese San Isidro del Ayer? Ay, con Franklin, de todo. Yo recuerdo hasta cuando nos, nosotros decíamos, nos colábamos para ver las películas de ahí en el Teatro Valle. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Este programa es, es de ustedes y el que, el que, le digo una cosa que, que el que menos tengo que hablar aquí soy yo. No, me gusta que los invitados participen, cuéntenos. De hecho, que, que, que eso sucedió, que ya después del sexto, papá haciendo un sacrificio muy grande, y don Ulises Salas tenía un boterito allá en la Iriega, y, y él le dijo, papá, que, 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 que le regalaba un cuartico para que yo estuviera ahí, y la comida para que viniera al colegio. Ah, cuando el colegio estaba ahí, pero se ripó. Ajá, ajá. Y entonces, resulta que yo me vine ahí, ¿verdad? Y, pero eso sí estuve solo tres meses. Entonces, en ese tiempo, y uno huila, ¿verdad? Y toda esa cosa, nosotros nos íbamos ahí a ver cómo no íbamos a salir al cine. Y yo nos íbamos a ir un cinco toda la vida, y eso, ¿verdad? Entonces nos colábamos por detrás, nos tirábamos por el, por el, la luz que había en el servicio, y por ahí nos tirábamos y caíamos ahí, y jale. Y doña, ¿cómo se llamaba esta señora Fallas? Doña Nina. Doña Nina Fallas. Doña Nina, bravísima, pero ella ahí, no. No nos, no nos sacaba. O cuando salíamos, ella sabía que no habíamos jugado. Ajá. Entonces nos palmetía así la cabecita. Dejen de hacer eso, nos decía, ¿verdad? Que ella era, o ella o Víctor Fallas eran los que estaban ahí. Sí, pero, pero ella era la que más estaba ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, todas esas historias que uno quiere, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Las travesuras. Las travesuras. Pero son cosas muy bonitas, de fuerza, acordarse de cómo era Pérez, donde se jugaba fútbol, que era ahí donde está el parque, toda esa cosa. Eso era una plaza. Sí, 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 en la plaza, sí. Ahí estaba aquella iglesia de lata, le decíamos nosotros. ¿Dónde está la catedral actualmente? Sí. Y así, la Y y, bueno, todo. Sí. Sí. Esos negocios de antes, ¿qué recuerda? Sí, la grandeza, la tienda Gallegos, San Martín, que era Don Edwin Vega, bueno, el jardín. ¿Calle de Piedra? Todas, sí. ¿Todas? Todas. Sí, me recuerdo una vez que estábamos ahí, ya cuando eso, yo venía a llevar mercadería donde Beto Romero, a la almacén de Beto Romero, y iba caminando, bajando así, hacia la suyapa, pero cuando eso no estaba la suyapa todavía. Ajá. Un señor a pie y pasó un carro, y bajó una piedra, y le dio en la pierna y se la quebró. Sí. Ahí cayó. Sí. Y, bueno, cosas así, ¿verdad? Ajá. Y, bueno, uno las vio, las vivió, y entonces, bueno, uno se da cuenta, que el sacrificio de los padres y de uno valió la pena, porque si ellos no hubieran sido tan valientes, hoy no tuviéramos esas calles, y tuviéramos donde estudie la gente, ni esto quizás, este estudio, ¿verdad? Ajá. Porque todo es a base de trabajo. Cierto. Me recuerdo una vez que había un grupo de jóvenes, y las chalas las daba, eran como 300 jóvenes en un salón, y las chalas las daban jóvenes, entonces ya un joven empezó y habló, diciéndole a los jóvenes que había que poner mucha atención, porque ellos eran los dueños de todo esto, que debían de estar, no estar pensando en las historias, y cosas así, ¿verdad? Eso es muy común. Ajá. Y resulta que al final de la charla el joven le dice, dice, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga, o algún comentario, y nadie dijo nada, pero había un señor con la escoba, en la mano, el señor mayor, y le pidió la palabra al joven, ah, sí, usted le dio el micrófono, entonces, el señor le dice, vea, yo los felicito a todos ustedes, tanto a usted, con la chala, como a ustedes que están aquí, y empezó por ahí el señor. Y yo los felicito porque cuando nosotros, yo me criaba, yo tenía que levantarme a las tres de la mañana, tenía que ir a tapar frijoles con un cuchillo, a voltear montaña, y de ahí uno iba a todos lados, y no tenía con qué comunicarse con nadie, no tenía ni siquiera un radio, y entonces, dice, hoy me doy yo cuenta, porque yo vivía, dice, hasta hoy, como preocupado, porque no sabía por qué nosotros teníamos que vivir tanta miseria, en aquellos tiempos. Empezamos y entrábamos a pie por una montaña, después teníamos que arreglar ese camino para pasar con un caballo, después con una carreta, y después ampliarlo para ver cómo se hacía para que fuera mejor, y para que ya pudiera entrar un carro, un jeep, de esos de, bueno, ahí el nombre. Y entonces, dice, yo hoy digo que valió la pena nuestro trabajo, porque hoy ustedes tienen medios de comunicación, ustedes tienen teléfono con qué comunicarse, ustedes tienen computadora, ustedes tienen en la casa refrigeradora, y empezó por ahí, señor. Entonces, dice, cuando yo veo eso, yo le doy gracias a Dios de que nosotros trabajáramos tanto para que hoy tengan ustedes todo eso. Ahora le pregunto a ustedes, le dice al joven, ¿qué está haciendo usted para sus nietos? Y le dio el micrófono. Yo, para mí, le di una charla excelente, porque a veces, a muchos se les olvida eso. ¿Es de la cátedra? ¿La cátedra? Sí, claro. Claro. Y muchos de nosotros, los viejos, también aceptamos que ahora se nos diga tanto eso, y no hacemos números hacia atrás. Eso. Todo el sacrificio de nosotros valió la pena, y qué lindo Dios que nos ayudó, ¿verdad? Pero esas son cosas. Claro que sí. Don Edwin, hay un tema muy importante. Quisiera hacerle la consulta, ¿qué opina usted de las redes sociales? Don Franklin, las redes sociales son precisamente lo que vale la pena ahora. El problema es cuando yo me dejo absorber por las redes sociales, que yo paso a ser de las redes sociales. Yo siempre le digo, y a los jóvenes, y a mis hijos, a mis nietos, esto, yo les digo, no, nunca, sean de nada, sean libres. Las redes sociales son mías. Es lo mismo, les digo siempre, los partidos políticos son míos. Yo no soy de ningún partido político. Es decir, son cosas que son, imagínense, solo esto que uno quisiera decir algo en contra de las redes sociales, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Ya? Para mí es fundamental. Es como yo hago, se hace uso. Hago uso de la tecnología. Puede ser para bien, para mal. Correcto. Y luego, fácil, es hacerlo para mal. Sí. Hay que ser realista. Cierto. Eso es lo fácil. Es decir, dejarse absorber por toda esta situación. Ahora, es lo que le digo, ahora es muy fácil todo. Porque resulta que las consecuencias, cuesta medirlas. Porque hace un rato hablábamos de los hijos. Y resulta que antes los papás vivían con sus hijos. Estaban con sus hijos. Sus hijos crecían observando al papá y a la mamá. ¿Ya? Ahora resulta que la gran mayoría tienen sus hijos, uno o dos, y se los dan a otra persona y aún más le pagan a esa otra persona para que los cuiden. Entonces, son dos cosas. Para mí, el hecho de que la familia exista, es que tiene que haber esa relación, padre e hijos. Cuando nosotros nos dejamos absorber por lo que es la economía, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener el otro. Entonces, vamos dejando que el hijo crezca solo. Que el hijo, ya, pues no tenemos tiempo de ver a los hijos. Llegamos cansados en la noche, los dos. Es decir, eso tiene, es un tema grandísimo y muy bello. Poderlo desarrollar, porque la realidad es esa. Y las consecuencias las vemos. ¿Por qué? Porque, ya, y ese hijo solo, los valores no existen. ¿Ya? Entonces, no me diga nada. Y después se crean esas leyes en donde el hijo tampoco puede decirle nada al papá, porque hasta la cárcel puede ir. Entonces, el hijo, es decir, eso es. Es un sistema que ha hecho que se pierda esa raíz tan fundamental para el ser humano, que es la familia. Pero así, la familia. La familia no es que seamos 20, ni 30, ni 2, ni 3. Es que seamos familia. Entonces, eso se las trae. Sí, es un tema muy interesante. Bueno, los jóvenes, ahora para sumar, para restar, viene el celular. Correcto. Y antes, ¿no? Para multiplicar, para dividir. Y esto sí que nadie lo supera, el cerebro, lo que tiene usted, todo lo tenemos. Es cuestión de, pero esto ha venido como anestesiar. Anestesiar al punto que, bueno, ahora que usted toca eso, un día me dicen una, no sé, de la Universidad Latina, me buscaron para que les hablara acerca de, un tema ahí especial. O sea, eran cuatro, y entonces ya terminé. Y ahí me empezaron a decir, bueno, ¿y usted cómo es? Ya está pensionado, y yo qué sé qué, y ahí, ¿dónde? Yo clases o todo. Bueno, yo le dije, no, que yo no, nada. Pero, al final le digo, pero es que ustedes, ustedes saben mucho. Y uno, no, uno, más que todo, es lo que ha podido aprender ahí en la Universidad de la Vida y toda esa cosa. Y le digo, pero yo le voy a hacer una pregunta, pero me la contestan así. Siete por nueve, dígame. Y ninguno me dijo. El celular, a ver, digo, no, 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 era así, nada más. Cambio nosotros, fue lo primero que aprendimos. ¿Verdad? Entonces, lo que usted dice, anestesia la mente, lo que hace es, el uso de esto, hoy en la mañana he estado oyendo un reportaje, el uso de los niños, ahora, el dedicarle tiempo al niño significa que hay que comprarle un teléfono, hay que comprarle una computadora. Para que no llore, para que no llore, para que no me moleste, para que ya, entonces, no importa que sea y el tiempo que sea. De ya tres años, va llorando mucho en el bus, entonces. Y mire qué inteligente que es, no ve cómo maneja esto. Sí, lamentablemente. Esa es una realidad que la estamos viviendo, entonces, el pobre chiquito no puede desarrollar su capacidad mental, a todo, ¿verdad? Como uno tenía que hacerlo por obligación, seguro, quién sabe qué, pero ya le resultó, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con don Edwin González Jiménez. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Conozca la receta de la semana con su cocina familiar. Recetas prácticas para el disfrute de toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 y 30 del mediodía. Somos su cocina familiar. Quisiera invitarles con mucha alegría a seguir el programa aquí en Canal 14, a la Escucha de la Palabra, los domingos a las 11 de la mañana. Todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí, a la Escucha de la Palabra de Dios. Ve a todos los domingos a las 9 de la noche. Los grandes clásicos aquí en Canal 14. Soy así, así nací y así me moriré. Gracias por su compañía. Estamos en este programa Tras de las Huellas de la Historia conversando con don Edwin González. ¿Satisfecho, realizado, don Edwin? Correcto. ¿Sí? Muy satisfecho. Y digamos feliz. Sí. Sí, señor. Usted ha sido una persona que ha estado inmerso en movimientos, ha participado en movimientos, conoce muy de cerca la situación del agro. Y ahora hago esto, puedo hablar esto con propiedad porque yo aún no lo conozco desde que estaba en la radio. Un mundo noticioso y todo eso. Entonces, yo me baso en eso. Yo a este señor lo conozco muy de cerca. También, este, ha tenido una lucha feroz, una lucha fuerte para que se instale en lo que es la medicatura forense en Buenos Aires. Que, dicho de paso, se ha tardado. Son todos los, la misma tramitología y todas esas cosas. ¿Cómo ve la situación del país, don Edwin? Actualmente, así, sinceramente. No le estoy preguntando de qué partido político, porque ya usted me dijo que usted no pertenece a partidos. Pero, ¿cómo ve la situación actual? Yo veo la situación muy grave. Y por eso, yo, eso sí me duele muchísimo. Porque todos los que en alguna medida, por las mismas cosas, el trabajo y todo, hemos tenido que salir del país. Nos damos cuenta que Dios nos bendijo a nosotros con que naciéramos aquí. Este es un paraíso. Y que nos hayan llevado hasta este punto donde estamos, es muy triste. Porque, para mí, lo que me da tristeza no es los problemas que hay. Lo que me da tristeza es cómo la gente ignora eso. Cómo la gente no da pasos para resolver los problemas. Primero, nos dejamos absorber como sociedad por el individualismo. Que significa que yo tengo que ser el primero. Solo yo tengo que tener, solo yo tengo que poder, solo lo que yo digo sirve. Es decir, y por ahí, si verdaderamente asumieramos la responsabilidad que nos corresponde. Para revertir el camino por donde vamos, sería fácil. Porque nosotros mismos hemos permitido llegar hasta aquí, en este caminar. En ese no entender que la vida nos corresponde a nosotros, conducirla y llevarla con la ayuda de Dios. Entonces, hoy estamos viendo todo este montón de barbaridades que existen y resulta que no. No, yo lo que tengo que buscar es mi amigo para que me ayude, mi otro para que me ayude a conseguir un préstamo, que el otro me ayude aquí y que no me echen a la cárcel y que... Ay, y eso no nos lleva para ningún lado. Yo, eso es lo que me entristece. Después hay muchas organizaciones. Entonces, no hay liderazgo, no hay líderes, sino simplemente personas que quieren aparentar, que quieren coronas, ¿verdad? Y entonces, está muy difícil esto. Está muy difícil. Sumamente difícil, porque una problemática como la que tenemos, más que todo... Cuando se abandonan esos valores y esos principios, esa cultura nuestra, que tenía como base, como base Dios, ¿verdad? Era Dios, ¿verdad? Y ahí cuando no, cuando se quiere ser uno nada más, se asusta uno cuando oye tanta cosa. Personas decir que yo he sido usado, y yo he sido esto, y yo he sido el otro, y por eso yo ocupo libertad, yo no tengo que... Bueno, es triste. Son temas muy puntuales, que valdría la pena. Sí. Pero ya no, no, es muy, muy grande. Iniciativas que salen de la noche a la mañana, que proyectos, que cosas rarísimas. Todo el mundo las absorbe tranquilos de la vida. Es algo muy, 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 muy así. En vez de esto de las guías sexuales en las escuelas y colegios, ¿qué problema es para quitar eso? Nada es. Yo lo digo porque en el inicio, cuando eso apareció, yo formé parte de un grupo que nos opusimos a eso, y yo me opongo a eso. Yo les decía, simplemente no hay que hacer ninguna huelga, no hay que hacer a nadie nada, es decir, no hay que... Simplemente los papás, con toda la responsabilidad del caso, no mandan los hijos a la escuela ni a colegios y punto, hasta que quiten eso. ¿Qué tendrán que hacer? Tienen que quitarlo. Es decir, el problema es cuando nosotros aceptamos que, por ejemplo, los que nosotros nombramos para que estén allá arriba, hemos aceptado que estando allá arriba, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y nosotros estar callados. Y debe ser diferente. Debemos entender que el estar allá arriba significa que se tiene que servir y estar atentos a lo que la sociedad necesita y por dónde caminar. Hace un rato usted tocaba el problema de la agricultura, del agro. El agro. Precisamente, el agro se eliminó aquí. ¿Desde hace cuánto, este medio? Hace unos 30 años, 35 años, por ahí ya estaba. Sí. Sí, el inicio de todo esto. ¿Por qué? Porque ya hay los intereses particulares, era lo que servía, ¿verdad? Y ahora, últimamente, eso es lo que prevalece. Y entonces, lo que hacen es, hay alguna organización que lucha por el agro y vienen esos grandes y les dan unos milloncitos ahí, que se los ganan solo con la importación de un poquillo de quintares de frijoles y ya los callan. El verdadero remedio del montón de desempleo que hay en Costa Rica sería darle el espacio que necesita el agro. O sea, con la tecnología que hay, el agro en Costa Rica, con estas tierras que tenemos en Costa Rica. Oye, con la tecnología, porque yo le digo que cuando nosotros, nos tocó trabajar en el agro, imagínense que hasta el banco le pagaba a uno dos mil quinientos colones por voltear una montaña, una manzana en montaña. Y entonces, al menos a nosotros nos tocaba, todos los años volteábamos cincuenta manzanas para meter cincuenta vacas de cría. Ya. Imagínense en cuánto puede tener una obra con la tecnología que hay, cuánto tierra puede utilizar para cincuenta vacas. Nada era. Nada es un poquillo. Entonces, es eso. Pero ya el negocio está ahí. Claro, me imagino el camino tortoso de un agricultor para ir a solicitar un préstamo a un banco. ¿Ahora? Sí. ¿Y por si para qué? Sí. Y eso es algo así, que por ejemplo, vea usted la banca de desarrollo, que es para ayudar a la agricultura, aquí queda cuál ayudarle. Ahora más, son actitudes muy, muy, fue un fuego, fue todo un boom eso al inicio. Sí, son muy, muy, muy responsables esas actitudes. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo una finca y me pongo a producir, por ejemplo, antes yo me recuerdo que mi finca yo sembraba, qué sé yo, cinco hectáreas de arroz, diez de maíz, ocho de frijoles, ya. pero yo sabía que cosechaba y el CNP me las compraba, ya. Pero ahora me pueden dar a mí los millones que sea teniendo una finca, ¿yo para qué los voy a coger? Si me pongo a producirla, ¿a quién le vendo? No hay mercado. Es decir, entonces esas políticas tienen un gran porcentaje de irresponsabilidad para hacer creer a la gente que se les está ayudando y no es así. De los últimos, don Edwin, con la experiencia suya en los años también, de los últimos gobiernos, ¿quién tuvo más apoyo un poquito hacia el agro? No, no. ¿No? Ninguno. ¿Ninguno? No. De los últimos, yo estoy hablando de que desde desde el 86 para acá empezó ya a ponerse en acción lo que fueron los PAES 1, 2 y 3 que empezaron con el Uber y... Sí, y el Volvamos a la Tierra Luis Alberto Monge. Eso fue otra cosa, igual era el proceso para llegarnos a esto. Luis Alberto y después Oscar Arias ya empezó a... ya lo profundizó más, después vino Figueres y más, Calderón y todos, todos. ¿Por qué que el negocio está en otro lado? En importar. Nosotros en aquellos años, hace 50 años, 60 años, casi éramos autosuficientes, es un país casi autosuficiente en lo que era sostener lo que era la... la... como le digo, mantenerse uno con lo que producía Costa Rica, ¿verdad? Pero eso no era negocio para ellos. Entonces empezó eso, la debacle, poco a poco, hasta llevarnos a ser dependientes. Hoy dependemos, Costa Rica depende. y todo ahí, toda la enseñanza que hay ahora, toda esa situación va en el estilo de que usted tiene que ser empleado, usted tiene que buscar un buen trabajo, usted tiene que ser un profesional porque tiene que trabajarle a fulano o en tal empresa o irse para otro país a trabajar, no para ser un emprendedor. ¿Ya? En la mayoría de los casos. Entonces, ha cambiado todo. Nos cambiaron todo. ¿Y esa pequeña empresa que es, este... cuesta sostenerla? Ahí, imagínense. Se vuelve uno como un recaudador de impuestos. Sí, eso es todo. Imagínense, por ejemplo, aquí, en Pérez Celedón, bueno, ahorita, las transnacionales están absorbiendo el comercio. ¿Cuántos pequeñas negocios que hay han sido cerradas? Están cerrando cada rato. Un montón. A eso iba, este, don Edwin, usted que acaba de dar el clavo ahí, el desempleo en esta zona. Correcto, que tiene que existir. Y aún más, existe el desempleo por eso. Si, por ejemplo, yo hace un rato decía, si el agro lo asumieran otra vez a desarrollarlo con responsabilidad, muchos de los que ahora tienen acceso a la tecnología se van para el campo a trabajar y van a producir y van a vivir y van a hacer su vida con todo y a poner el país a surgir. ¿Por qué? Porque ya no se trata de hacer todos esos trabajos como nosotros los hacíamos, a pura pala y machete y esos montones de terreno que había que volcar y todo para hacer un poco más. Sí, sí, sí. Y cambio ahora con las tecnologías menos. Sí, claro. Es decir, y que hubiera una enseñanza diferente que se pudiera compensar a todos los estudiantes que estudien, pero no para ir a trabajar de empleado. que es lo que ahora se hace y así. Es que sí, son temas tan lindos todos como para poder ahondarlos profundamente. Ahondarlos profundamente, ¿verdad? Porque son verdades. Sí, sí, claro que sí. Y no, y usted dijo ahora algo importante y es el sentir al unísono se escucha que no hay líderes. ¿Qué viene? ¿Qué se espera? Y esto es el sentir de mucha gente. ¿Quién viene? ¿Qué? ¿Viene la misma retórica, el mismo bla, bla, el mismo engaño, la misma cosa? Por favor. Cuando yo digo no hay líderes es en nuestra línea, así, en lo de nosotros, de la clase baja, llamémosle. O como sea, que la edad que es la más buena, la más sana, la más de todo. Sí hay líderes, pero entre estos otros que involucran al pueblo a hacer cosas que no deben ser para beneficiarse en grupos. Sí, es que también eso es un problema. Los llamados sindicalistas, las cabezas, ¿verdad? Que eso no les importa ni el país, ni le importa a nadie. Es decir, todo eso es un tema muy bonito como para profundizar porque el país está agarrado de viajes de cosas tan espantosas como es ese grupo capitalista que maneja por años todo esto, como también estos otros que Lenin llamó en 1810 la burocracia obrera. Así es, hizo cosas. Sí, con todo y esas cosas si volvemos al plano local ¿ha habido progreso en Pérez Celedón? Muy poco, pero sí ha habido, claro, pero muy poco. ¿Qué le falta? ¿Qué falta? Bueno, precisamente el sábado pasado estuvimos en una reunión ahí un grupo que les decía que vale la pena el grupo que hay para bueno, pero que lo que tenía que aprenderse, aprendernos todos era poner los pies en Pérez Celedón ¿verdad? y eso es real porque es lo que le digo esto avanzaría más el desarrollo y todo si se quisiera el cantón pero seguimos viendo con todas las autoridades ¿Falta voluntad política? Esa irresponsabilidad sí, claro, claro que falta montones porque se hacen las cosas pero por conveniencia personal o de grupos o de mi amigo que está allá ¿me explico? Eso sí es jodido ¿verdad? Ah, y en ese sistema es que estamos ya en eso es que estamos desde hace décadas entonces usted ve por aquí algo pero a la larga no es con base en un proyecto de desarrollo iniciando con prioridades sino es con complacencias porque necesito seguir porque eso es delicado y eso está así esas son las cosas que yo digo que cuando nosotros nos deseamos como ciudadanos ponerle coto a eso las cosas cambian ya se le tocará a otro ya a mí ya no en cuanto a infraestructura sí el cantón pues tiene bastante o sea se ha hecho yo no sé yo yo no veo tanto como para que hayan tantas tantos millones de tantos presupuestos tan altos y todo y préstamos y cosas yo no veo más que todo también infraestructura vial para poner un efecto los trabajos son demasiado defectuosos hoy está lindo y lo hacen hoy entre un mes mes y medio ya está es decir eso también hay cosillas sí por ejemplo se pavimenta una calle la semana pasada ya esta semana llegan y le hacen un hueco por ahí por falta de planificación porque ahí había que sí después que falla por compactación o porque haciéndolo así digamos yo me gano más plata y no hay quien fiscalice no hay quien no hay responsabilidad sí porque hay son amistades amiguismos amiguismos que hay háganlo como quiera porque usted es mi amigo usted es mi es decir yo en ese particular don Frankie yo empíricamente yo aprendí mucho de todo y en eso debías aprendí demasiado cuando cuando se hizo esto era una empresa estadounidense ¿verdad? la que hizo esto y ay Dios ahí Salahol que no aprendió yo al menos aprendí tamaño un poquito sí sí entonces estamos refiriéndonos de Pérez Celedón a sí cuando se faltó esto de Cartago a Canoa ¿verdad? ajá entonces hay cosillas así que uno ve por ejemplo un día llegó un ingeniero ahí a 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 que él decía ingeniero de la municipalidad era que estamos tan felices porque ahora la lo van a fiscalizar ese asfaltado de la calle vieja ahí por el hospital viejo por ahí para la palma Se va a faltar, se va a hacer un trabajo Con un presupuesto de 9 millones de dólares Del BID y yo qué sé cuánto Y estamos felices porque nos va a ayudar demasiado Porque la fiscalización va a hacer Las asociaciones de desarrollo que hay aquí Durante el trayecto Entonces Habló, yo pedí la palabra y le digo Bueno, pero ya ustedes, ¿cuánto hace estar preparando A esas asociaciones de desarrollo Para que sepan qué es lo que tienen que fiscalizar? Digo, pues si no saben Lo que hacen bonito es ver ahí Que pusieron el asfalto y nada Pero ya les dijeron cuánto llega de compactación La conformación Cuánto lleva de compactación La base y la subbase Y ellos saben Para que fiscalicen eso, como usted dice Y no, ¿qué va a fiscalizar? Y eso es una cosa tan absurda Para poner a una persona Yo siempre digo Porque me siento orgulloso de ser un cogecafé Pero si yo estoy acostumbrado a coger café ¿Qué voy a saber yo de una calle? ¿Qué es lo que lleva para poder ver Que el asfalto esté puesto ahí? Entonces Hay cosas así que se dan, ¿verdad? Que salir del paso y se le echan cargas a otro No pueden ¿Cómo van a ser? Por eso hay muchas cosas que a veces salen mal Sí Ahora que usted tocaba ese temita de la carretera Bueno, nosotros Deberíamos de tener una calle Muy bien entre San José y Pérez Celedón ¿Qué idea de cómo está eso? Sí Mire, aquí lo que le ha tocado a Pérez Celedón Ha estado diferente siempre, don Frank ¿Verdad? Sí Ahora cuando, bueno, me tocó Estar en una comisión ahí de infraestructura vial De una asociación que es de la sobreactivación del cantón de Pérez Celedón Que fue cuando planteamos lo que fue Sí Lo del tercer carril Ah, sí ¿Verdad? Sí Entonces ya empezamos a coordinar con la municipalidad, el MOP Y nosotros y con AVI ya van para allá, para acá Ya fuimos y de ahí de la auxiliadora para acá, para abajo Ahí Sí Marcamos siete u ocho espacios, ¿verdad? Para eso Entonces Pero claro, que sí, bueno, usted ha visto, algo se ha hecho Y ya después hubo que cambiarlo Porque ya no sirvió esto porque los trabajadores, bueno Entonces ya por contrato y bueno Pero resulta que el otro lado Que le corresponde a Cartago y eso Y ya no nada Sí Hasta ahora es que, por ejemplo, este año entrante Si Dios quiere, ya empiezan a entrarle bien duro Por lo menos a arreglar la calzada ¿Verdad? De ahí, de los céspedes para abajo Sí Y entonces ese ha sido el problema Sí, correcto Así rápidamente porque ya el tiempo nos está Se nos está yendo el tiempo Yo decía que usted ha sido una de las personas que ha estado más involucrada con esfuerzo Con tesón Con el asunto de la medicatura forense en Buenos Aires Ah, correcto ¿Cómo está eso, don Edwin? Bueno, don Franklin, ahorita lo que está es Es simplemente esperándose Yo creo que un día hay una reunión con El Poder Ejecutivo y la Corte y Hacienda Para Para ya que haya un presupuesto para iniciar El presupuesto no es mucho Eso es más bien vergonzoso ¿Pero cómo ha costado, don Edwin? Sí, es por eso, porque la voluntad política no existe Por ejemplo, aquí Hace 11 años Es un tema tan importante que no se necesita Sí Y de ahí no Yo sé que, por ejemplo, ellos, para ellos Es más, los mismos alcaldes y toda esta cosa Sí, sí, qué bonita hay que hacer Pero no hacen nada Entonces resulta que Que cuesta Y uno tiene que estar ahí metido para acá y para allá Y es cierto, gracias a Dios que el Poder Judicial La Corte pues ha aceptado todos los planteamientos y todo Aunque costó al inicio, pero ya Ahora ya se tiene todo, gracias a Dios El terreno está, todos los planos Que el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Federal de Costa Rica Lo regalaron Y en fin, falta nada más el presupuesto Y hay que hacerlo en etapas Entonces, para la primera etapa Es que se están buscando esos 5 millones de dólares 5 millones de dólares No es nada Pero ya ahí Estamos en eso Y la idea es que, por ejemplo, ya El presidente dijo que sí Que él estaba de acuerdo en que Este proyecto tenía que hacerse Y punto Y entonces Ahí se está con eso Pero ya ahí Falta la reunión para sentarse Y decir, bueno, vamos a hacer así, así, así Y ya se hace, así es Toda una verdadera necesidad Claro Eso es algo fundamental Y el hecho de que sea en Buenos Aires Porque fue un proyecto regional Sí, 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 claro Entonces, lo que vimos es que quedara más o menos equidistante de la región ¿Verdad? Entonces, por ahí Sí, claro Don Edwin, este Frases ¿Le teme a la muerte usted? No No, no De ahí, como todos ¿Verdad? Se sabe que uno Deseara como quizás no morirse ¿Verdad? Pero como es una realidad No hay que temerle Más que todo Bueno, en mi caso Aunque no deja uno de De ser un bichito ahí En este mundo ¿Verdad? Pero tiene la confianza en Dios Y, ey Que se haga la voluntad ¿Eh? ¿Qué va a hacer uno? No, no No le teme a la muerte No ¿Es religioso usted? Sí Me gusta mucho Me Todo lo que es Eso Sí, yo todos los días Hago mis Mis oraciones Desde las cuatro de la mañana Ya a las seis Me siento a A ver noticias Pero ya he rezado el rosario Ya he leído la palabra Ya He orado Ya Ya Y así ¿Cómo quiere que se le recuerde? No, no Simplemente como Uno más Y punto Yo no No pretendo nada Ni ahora Vivo Ni 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 cuando muera Uno más Y ya está Un día en la vida de Edwin González ¿Actual? Sí, señor Por lo general Yo Yo vivo solo ¿Verdad? Solo con Dios Y Me pongo a leer algún libro Me reviso la agenda Que tengo que hacer hoy Hay muchas cosillas Que tengo que hacer Entonces yo llevo agendado todo En la reunión O ir a conversar con alguien O alguien me llama Oye, necesitamos tal cosa ¿Ya? A veces me llaman Algunos estudiantes Para conversar conmigo Porque como soy tan viejo A veces les ayudo Entonces eso se corre Y muchos me buscan Para saber De un montón Correcto Pero sí Yo la paso bien Pues voy a De mis hijos Y ellos también pendientes De mí Y ya ¿Qué bueno? ¿Pura tristeza en su vida? De ahí Es que Imagínese usted Que Tristezas Tristezas No Pero sí Tiempo de sufrimiento Sí Hay un montón de aspectos ¿Verdad? Que todas las vivimos Alguien Alguien ya Dios Se los lleva Y ya Que aún no hay Para mí Lo que sí me hizo Mucho Pensar Y mucho Me duró mucho Fue con la muerte De papá y mamá Que fue muy rápido Los dos Y mi hermano Mi sobrino Que en seis meses Se fueron todos Entonces yo quedé como solo Aquí ¿Verdad? De suerte que Para mí Ha sido muy fundamental El apoyo De mis amigos O sea De la gente Que siempre Ellos me han ayudado Me han Me han ¿Existen amigos? Muy poquitos Pero sí existen Conocidos también Y que le brindan a uno Mucho apoyo Pero Amigos Amigos Cuesta Cuesta Sí señor Pero sí Tengo Gracias a Dios Don Edwin Verdaderamente Ha sido un enorme placer Haber contado Con su presencia Aquí en Canal 14 Ha sido muy amable Gracias Don Franklin Para mí Es muy importante Todo este rato Que hemos pasado aquí Y ojalá Pues que Alguien copie algo De lo que Claro que sí Claro que sí Se quedan temas Muy Muy importantes Lo decía anteriormente Don Edwin Una persona Tan Tan versada En muchos campos A veces los títulos Y todo lo demás Pues Que alguien dando Y a veces Hay personas Que Que saben bastante Sus situaciones Don Edwin Está metido En muchas organizaciones También Y con la seriedad Que le caracteriza Señor Ha sido muy amable Sinceramente Muchas gracias Aquí en Televisora del Sur Canal 14 En este programa Tras las huellas De la historia Ha desfilado Don Edwin González Jiménez Gracias por su amable atención Que Dios bendiga Sus hogares Muy buenas tardes Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas Gracias por ver el video Gracias por ver el video.